Música Con stands, paneles y conferencias en la Facultad de Ciencias de la Salud de Concepción del Uruguay se realizó la tercera Feria Regional de la Salud. Música Es todo producción de la escuela de ganja, la leche es del tambo que se cruza enfrente de la escuela de ganja tenemos el tambo y tenemos la producción de leche ahí. Música Y la verdad que hemos estado toda la mañana registrando gente, cada vez más se nota el nivel de concientización que tiene la gente se quieren hacer donantes, preguntan. Música Es una gran alegría que por tercer año podamos compartir, en este caso con la Facultad de Ciencias de la Salud, con el Hospital Urquiza, este esfuerzo. Y eso lo demuestra esta Feria, la formación o el conocimiento si queda entre cuatro paredes no sirve. Música Antes por ahí el INTA hacía una generación y transferencia de tecnología a los pequeños productores y ahora lo que hacemos es mirar al territorio e intentar dar respuesta a estas problemáticas. El tema de las ferias, el tema de ordenamiento territorial, el tema de manejo de los residuos, que también trabajamos con gente de acá de la UNER. Música Nosotros creemos que esta feria complementa muchas otras actividades científicos académicas con los saberes que tiene la comunidad. Música Adentro Música Música